Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso. Y revelando milagros en cada piso. Encanto, para tu encanto. Yo escribí, porque había un montón de cosas que no me quería olvidar, así que hice un pequeño recordito. ¡Vamos patrona, vamos! Ese es el elenco estable. Bueno, la verdad, teníamos idea de que podíamos llegar a convocar gente porque, bueno, ya nos acompañaron nuestros amigos. Nuestras familias. Ahí tengo a Pau, que está con Pedrito. Que estábamos esperando a ver si hoy podíamos tener el acto o no, porque Pedrito ya estaba casi por nacer. Así que habíamos programado esto con mucha emoción. Lo de las banquetas también tiene una explicación. Yo quedo muy chiquitita al lado de estos dos. Entonces pusimos las banquetas para que no se notara tanto. Primero lo que quería era, voy a ser breve, no crean que voy a hablar dos días, pero quería así decirles cómo llegué hasta acá. ¿Cuál fue el camino que hice? Para mí nunca nada fue fácil en la vida. Nunca, nada. Yo vengo de una familia donde mis abuelos vinieron de Italia, como se venía antes, en un barco, escapando de la guerra. Mi abuela y mi abuelo tuvieron cuatro hijos varones. Tenían quinta y mi abuelo salía con un canasto a vender lo que mi abuela hacía en la quinta. Mi papá era el más chico de cuatro hermanos varones, que todos crecieron con el ejemplo del esfuerzo y del trabajo. Nada, nada, nunca se lo regalaron. Siempre lo hicieron trabajando, luchando. En la quinta, después mi abuelo en una fábrica. Después mi papá, él decía, yo soy pintor de letras. Todo esto que nosotros hoy imprimimos en tres días, mi papá lo hacía a mano alzada y le llevaba semanas y semanas a hacerlo. Con eso logró pagarme el estudio, que yo fuera médica, y fui la primera universitaria de esa gran familia. Mi mamá era muy chica, tenía 15 años, cuando se puso de novio con mi papá. Y vivimos siempre en la casa de mis abuelos, porque en ese entonces tampoco como ahora se podía comprar una casa de un día para otro. Así que vivimos en la casa de mis abuelos y estuvimos muy contentos. No renegábamos de eso, porque la mesa del domingo era una mesa enorme de familia. Y así me crié, en una familia que conocía el esfuerzo y el trabajo como única manera de seguir y salir adelante. Y así es como lo vivo y como lo transmito también a mis hijos. A Pau y a Agustín, que hoy no puede estar porque está en La Plata, está trabajando. Y a Jorge, que debe estar por ahí, perdido. A mi familia, que es la que me sostiene y me acompaña todos los días. Y como dijo Mariano, la que soporta las ausencias, la fuera de horario, la comida recalentada y todas esas cosas. Y es una cosa que todas las esposas y esposos de los que estamos aquí y algunos de los que están sentados ahí, saben lo que es calentar el churrasco cuatro veces o no, Ana. Y que se seque. Bueno, quiero agradecer también personalmente a las autoridades del partido, al Intendente y a Ana que nos están acompañando. Porque eso fortalece más la idea de que después del 14 de agosto vamos a estar todos juntos trabajando otra vez para que Tres Arroyos vuelvan al lugar donde tienen que estar. Bueno, cuando decidimos armar este grupo, Diego, que está por ahí sentadito, que es muy ordenado, dijo tenemos que pensar cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y a partir de ahí armar el equipo de trabajo y pensar en perfiles. Y pensamos en la experiencia que la teníamos, vaya que la teníamos, lo tenemos sentado acá adelante entre nosotros y nos transmitió la experiencia a los que somos funcionarios y que venimos de trabajar con él tantos años codo a codo. Así que ahí la experiencia la teníamos. La gestión también, vaya si sabíamos de gestión. Íbamos y veníamos a todos lados y sabíamos lo que era hacer una carpeta con tal vez hasta años de anticipación y cambiarla tres o cuatro veces porque cuando la carpeta con el proyecto llegaba a donde tenía que llegar volvía porque le faltaba una coma, un punto, un papelito. Íbamos y veníamos y eso es gestión y eso también. Los que somos funcionarios y venimos desde hace años en el movimiento vecinal lo conocíamos. Y la gestión está a la vista, la vieron los que pudieron ver el video cuando entraron. Trabajo, que voy a hablar de trabajo, un trabajo incansable desde la mañana hasta altas horas de la noche. Cualquiera puede ver a cualquiera de los funcionarios y cuanto más al intendente hasta los fines de semana recorrer la ciudad y trabajar horas y horas desde... Yo aprendí hasta de Tosca, miren. Saben, sé de Tosca ahora también. Uno aprende de todo en este trabajo. Y las horas y horas que pasamos acá, tenemos a la gente del hospital, parte de la gente del hospital y por ahí debe haber algún otro también que no los veo, que cuando fue la pandemia pasaban horas y horas y hasta yo lo vi a Gabriel pasar días sin tomar, sin volver a su casa, sin estar. Miren si este equipo sabrá de trabajo. Honestidad, bueno, está a la vista. Los organismos, hay organismos provinciales que nos ponen dentro de los municipios más transparentes y más honestos de la provincia de Buenos Aires y eso para nosotros es un honor, aunque la oposición no lo vea ni lo destaque, para nosotros es un honor pertenecer a ese grupo de municipios. Y bueno, y lo nuevo, acá está. Acá atrás tiene el nombre. Tenemos lo nuevo, acá lo tenemos. Y acá al lado también, porque el soco pinta canas, pero es nuevo también. Bueno, y después de eso dijimos, bueno, tenemos que armar los pilares de la gestión, porque cuando venga la gente y esté todo alrededor y le tengamos que decir qué vamos a hacer, les tenemos que decir lo que vamos a hacer. Entonces decidimos que como esta lista se llama compromiso vecinal, queríamos firmar un compromiso vecinal de palabras con ustedes, que son nuestros vecinos y vecinas, y que ustedes son los que van a transmitir esto en sus casas, con sus amigos, en los clubes, en las peñas, en las reuniones de papis, en los chats de papis. Ustedes iban a transmitir que nosotros lo que queríamos era tomar un compromiso con ustedes. ¿Y cuál es nuestro compromiso? Seguir lo que se viene haciendo. Seguir con el desarrollo económico local. Seguir con la planificación urbana, como se viene haciendo de adentro hacia afuera, pasando ya las cuatro avenidas, llegando con el ordenamiento territorial tan necesario, porque no se puede ir haciendo las cosas un poquito por allá, un poquito por acá, un poquito por el otro lado. Yo el otro día participé de una reunión y escuchaba que alguien pedía una cuadra de asfalto que quedaba perdida en el medio y el intendente con toda su paciencia explicaba que primero tenía que llegar la nivelación, el cordón cuneta, bueno, ese ordenamiento territorial que tiene que ser ordenado, prolijo, parejo, y que siempre nos ha caracterizado. Nosotros también sabemos lo que falta por fuera de las cuatro avenidas. Nadie es mejor que nosotros que las caminamos y las vemos todos los días. El desarrollo sostenible, que bueno, no hace falta que lo diga, es el desarrollo que va a ir en el tiempo y es el que va a perdurar y es el que le vamos a dejar a las próximas generaciones. La eficacia en la calidad de la prestación de los servicios, que la vamos mejorando día a día y que por ahí está Ariel Sánchez y está la gente de políticas tributarias y está la gente de desarrollo económico armando programas y formas de comunicarnos con nuestros vecinos que hagan más fácil todos los trámites y todas las cuestiones que hay que hacer en la municipalidad y en eso vamos a seguir profundizando y trabajando porque se ha hecho mucho, pero también sabemos que todavía tenemos que seguirlo haciendo. La participación ciudadana, que los vecinos nos digan, como venimos haciendo en las reuniones y nos cuenten qué es lo que ven y a veces como nos pasó el otro día en una reunión, ¿se acuerda intendente? Salió en la solución algo que nosotros, él proponía una cosa, otro proponía otra y un vecino dijo, ¿y si hacemos esto? Y el intendente dijo, sí, podemos hacer eso. Esa es la participación ciudadana que queremos. Porque a veces del propio vecino, del que vive, del que ve el problema todos los días va a salir la solución. Nosotros no somos magos y a veces el que convive todos los días con ese problema nos puede alcanzar una solución que puede ser viable. Y el intendente rápidamente dijo, sí, lo vamos a hacer así, lo vamos a estudiar. Eso es lo que queremos, que participen, que nos acerquen propuestas, que nos acerquen soluciones a los problemas, que nos ayuden. Bueno, desarrollo social, que voy a hablar de desarrollo social, todos saben que es a lo que me dedico, pero queremos un desarrollo social equitativo, con participación de la gente. No queremos darles todo, queremos que lo puedan lograr, queremos que la gente tenga trabajo, como sea, que pueda tener proyectos, que pueda hacer emprendimientos, que pueda tener capacitación, no que esté dependiendo del político de turno que le pueda dar una bolsa de comida o 100 kilos de leña, porque eso no le va a salvar la vida ni le va a mejorar el bienestar. Así que en eso vamos a hacer cada vez más hincapié y que sea de una manera equitativa, que lleguemos a todos de la misma manera. Bueno, transparencia y rendición de cuentas, esto ya lo hablábamos cuando hablábamos de honestidad. Así que bueno, estos son los pilares, nosotros los vamos a ir desarrollando, los vamos a ir contando, vamos a ir a hacer reuniones, los vamos a invitar a diferentes reuniones y cada vez vamos a ir ampliando estos primeros pilares que nos planteamos. Y ahora voy así, permitirme leer, porque no quiero olvidarme de decir ninguna de estas cosas que fueron pensadas para que ustedes pudieran comprender qué es lo que nosotros queremos con esta lista que se llama Compromiso Vecinal y que asumimos con tanta responsabilidad. Vamos a proponerles a ustedes que nos acompañen desde el primer momento, como lo están haciendo ahora, que formen parte de este compromiso, que firmen así, en el aire, en forma simbólica, llevando a cada uno de sus lugares de trabajo, de sus casas, de sus lugares de convivencia, esto que les estamos contando. Este compromiso que nos permite seguir haciendo crecer a Tres Arroyos, continuar en movimiento, continuar con responsabilidad, con el impulso de ideas nuevas, pero pisando fuerte, pisando sobreseguro, porque tenemos una base, una base sólida, esa que nos deja Carlos Sánchez, un intendente con ADN vecinalista, un intendente que es el mismo ADN que corre por toda nuestra sangre, un intendente que a mi criterio será extrañado y recordado por su gestión, su andar incansable, su visión estratégica y sus obras. Todos los que somos vecinalistas, vecinalistas con ADN, vecinalistas como decía recién, tenemos el deber de mantenerlo logrado. Nuestro objetivo, nuestro eje ordenador, serán las y los vecinos de Tres Arroyos. Nuestras acciones estarán dirigidas a mejorar su calidad de vida. Nuestra campaña va a estar basada en hablar de cada uno de nosotros, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestras ideas, del valor agregado que tendremos que dar, de la innovación, de las nuevas tecnologías, de la capacitación, de la sustentabilidad, del crecimiento del campus, del crecimiento de más carreras en Cresta, del crecimiento del polo tecnológico que se está haciendo en el parque industrial, de más servicios para nuestro hospital, de mejor tecnología para nuestro hospital y para las localidades. No gastaremos una sola palabra en hablar de otros candidatos o sus ideas. No responderemos a agresiones. No lo necesitamos. Tenemos trabajo para mostrar. Tenemos ideas. Vamos a hablar de lo que vamos a hacer por nuestros vecinos y vecinas, por nuestra ciudad y por nuestras localidades. Vamos a dedicarnos a pensar cómo conduciremos a partir de octubre los destinos de Tres Arroyos. Lo vamos a lograr todos juntos. Lo vamos a lograr en equipo. Vamos a seguir construyendo el Tres Arroyos que queremos. Vamos a seguir construyendo el Tres Arroyos que soñamos. Vamos a ganar y lo vamos a hacer con todos ustedes. Muchas gracias. Noche de fiesta, todos vienen a celebrar. Noche de fiesta, todos llegan para gozar. Sigue bailando, contento en mi paraíso Y revelando milagros en cada piso Encanto para tu encanto 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 para tu encanto Vai! ¡Bravo! Voy a subir! Tres Arroyos que поехaron en el Tres Arroyos